... Pues vamos a saludar a nuestro querido José Luis Rodríguez Sierro, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya no te pregunto porque ya te veo. Bueno, de verdad, pero qué maravilla. Yo siempre estoy feliz los miércoles, o sea que eso te lo debo a poder pasar este ratito contigo igual que todos los telespectadores. Oye, son muchas las noticias, algunas muy reiterativas, fíjate, te tengo que preguntar así para empezar, por el Príncipe Harry, ese libro que acaba de publicar, pero en fin. No es reiterativo, el Príncipe Harry no es reiterativo, es Memo, que es totalmente diferente. Claro, cancino. O sea, claro, cuenta unas cosas, cuenta unas cosas, que su hermano le abandonó en el momento que tenía novia, pues claro, no va a estar pegado al hermanito. Bueno, hermanito, que ya tiene una edad, sobre todo para vestirse de nazi y para tener todo tipo de aventuras sexuales. Es que a mí me parece grandioso eso. A mí también. Y luego, pues por ejemplo, que se enteró por la prensa del fallecimiento de su abuela, pero querido, pero si es que estás fuera de la familia, o sea, es que son tantas tonterías, que fue a la boda de su hermano con el pene congelado, es que eso es de tonto perdido. Pero, pero tremendo, es que, pero, ¿qué necesidad? Yo no había oído a nadie nunca que se le hubiera congelado tal cosa, pero te vas a un médico, lo primero, si has estado en la Antártida o en no sé dónde, que había estado, es que este chico es un poquito tonto. Pero, ¿y qué nos importa? ¿Y qué nos importa? Y además hay una cosa, está explotando la muerte de su madre, que si a los 12 años, él a los 12 años estaba tranquilo viendo a la gente y si le dicen que no llores, llora si tienes 12 años. Pero, ¿qué tontería es esa? ¿Pero qué? ¿Pero quién se cree semejante cosa? De todas maneras... Y luego, claro, jugar con la madrastra es muy fácil. Claro, claro, es que ya... Papá, no te cases, que es malvada y es la madrastra... Es la villana, es la villana. La villana. El cuento, la villana del cuento. Yo creo que, de verdad, más allá de sus tristezas y de sus penas y de que ha puesto a la familia pingando, que es tremendo, lavar los platos fuera de casa... A mí me divierte y me asalta una duda. Sí. ¿A este chico le habrán hecho el ADN? Ya sé por dónde vas y sé además la persona... No, no, ya sé por dónde voy porque yo puedo tener mis dudas. Claro. Le han hecho el ADN. Porque ahora físicamente cada vez se parece a su padre, al que conocí en Marbella y que era más tonto, el supuesto padre, claro. El supuesto padre. Pero que era más tonto que nadie. James Hewitt, esclavado. James Hewitt. Esclavado. Claro, esclavado, por eso digo, por eso digo. Mal, mal, pero además es que yo creo que no ha calculado, José, no ha calculado las consecuencias porque yo creo que la gran mayoría del pueblo británico le ha horrorizado lo que ha escrito este hombre en su libro. ¿Sabes lo que pasa? Yo es que estoy absolutamente convencido que está dominado, influenciado, mal influenciado y muy mal, muy mal, lo induce mal, ¿comprendes? Sí, mal dirigido, yo creo que... Mal dirigido, pues ¿sabes lo que pasa? Que pasa una cosa, en América no entienden lo que es la monarquía, primer punto, porque no lo saben, porque no lo han estudiado, porque no lo han vivido, porque no entra dentro. Porque son de ayer, son de ayer, después de merendar. Exacto, entonces esto es que se creen que van a hundir a la monarquía porque diga esa sarta de cada vez, de más tonterías, porque en el fondo son más tonterías cada vez. Y que su padre le dijo, trabajarás porque no tengo para mantener a tanta gente, pero bueno, es una cosa que puede decirle el padre y que no hay que ponerse así. Fíjate la reina de Dinamarca, oye, y no se ponen tanto, ni escriben libros. Claro, claro, es que no sé ni cómo le mantienen el título. Esa es, es que yo creo, lo están pidiendo, lo están pidiendo los británicos que se le retire el título de Sassex, que realmente se separe y que viva de, bueno, yo creo que seguirá además con esta dinámica. Por eso. Vamos a hablar de la muerte reciente del hermano de la reina Sofía, el rey Constantino de Grecia, ha estado con su hermano, lógicamente, como el resto de la familia. ¿Se sabe ya cómo va a ser el funeral del rey Constantino? No tengo ni idea todavía, no he leído nada ni me ha llegado ninguna información. La sé que la reina de doña Sofía se fue de Roma directamente con su hermana, la princesa Irene, a ver a su hermano porque su hermano estaba en las últimas. Y bueno, pues es un señor que vino mucho a España, que estuvo muy cercano a su hermana y a su cuñado, que luego hubo una serie de diferencias entre ellos, que la prensa tuvo muy mala prensa, muy mala prensa en España, que tuvo dos exilios, que tuvo una vida bastante complicada, por un lado, hasta que se aposentó en Londres, donde fue muy acogido por la reina Isabel II, donde se les dio el sitio que tienen. Y luego, pues incluso le ganó al gobierno griego, al estado griego, que se le devolvieran todas sus propiedades y todas sus cosas. Han vivido durante muchos años en una isla en España, pero la han vendido, la han vendido, han vendido la casa en 12 millones de euros y se han trasladado a un palacete en el centro de Atenas, donde se han casado sus hijas. Entonces, él ha tenido una cosa que ha sido muy listo o ha tenido mucha suerte. Sus hijos se han casado siempre por tegras muy ricas. Sí, como diría divinamente. Muy ricas. Divinamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Se han casado bien, se han casado con el DIN y ellos han puesto el don. El don, claro. Oye, ahí está, un matrimonio. Lo cual hace muy buen, el DIN y el don hacen muy buen conjunto, ¿sabes lo que te digo? Muy buena sinergia. Lo aporto el don y vosotros aportáis el DIN. Sí, está emparentado con todas las casas rares europeas y no sé si se va a hacer un funeral importante o no para todo eso, pero vamos, en cualquier caso, el rey de España es su sobrino. Absolutamente claro. Hermano de su madre, la reina doña Sofía. Cita secreta de nuestros reyes en Navidad. Bueno, no sé por qué es noticia esto, pero yo te lo cuento. Está mal. Primero, mal titulado. Mal titulado porque no ha habido ninguna cita secreta. Qué tontería tan grande. Todos los años, o antes o después, el tres o el cinco, o el día que les dé la gana, se van a tomar un roscón a casa del padre de la reina. Claro. Sí, porque los había estallado. Claro, es verdad. Sí, sí. Todos los años, todos los años acuden con sus hijas a celebrarlo con el abuelito materno. Bueno, pues de secreto tiene. Tampoco. Cita secreta me parece absurdo. Cita secreta. ¿Por qué? Porque era de noche, si es que a las seis de la tarde, Madrid es de noche. Oye, como buen, porque has estudiado la carrera de Derecho, con nocturnidad y alevosía, parece, les ha faltado poner en el titular de semana. No me llega tu audio, lo siento. Oye, vamos al anillo romántico de la reina Leticia, que también, bueno, es que yo de verdad, hay muchas noticias. Bueno, no, a mí el anillo, el anillo, sea romántico o no sea romántico, lo que me parece es profundamente feo. A mí también. Y evidentemente muy hortera, muy hortera. Es una cosa muy hortera, muy hortera. O sea, es que lo encuentro feísimo, feísimo en el dedo índice, que no es un dedo para sortija, ni para anillo, ni para nada. No me gusta nada, yo doy mi opinión. No sé si será de un gran diseñador. La mía también, que la mía también, es que me parece feísimo. Me parece feísimo, no sé si es de un gran diseñador o no de un gran diseñador. Y además, todas esas cosas que tienen que, amor, es todo tan cursi, que qué es que te diga, me parece un horror. Me encanta, yo lo que dicen te voy contando en las revistas, a mí muchas de ellas yo, bueno, no las entiendo. Oye, Froilán, ¿se muda con el abuelo? A ver, por favor, ¿qué pasa? Yo es que esto, no sé si creérmelo todavía, fíjate. Yo lo voy a poner en duda. Yo no creo que le manden a un nieto, a su abuelo, a Abu Dhabi. Es que no me lo creo. No me lo creo. Otra cosa es que el abuelo haya querido ver al nieto y el nieto haya viajado, y para que le diga que tenga cuidado y que se dé cuenta de quién es, nada más. Yo creo que es un chico que tiene los mismos problemas que la mayoría de los chicos y que posiblemente, pues oye, de la misma manera que hay un sensacionalismo en torno a él, y no es por defenderlo porque yo no tengo por qué defender a nadie, pero hay una bronca, una pelea donde aparecen cuchillos o algo así a la salida de una discoteca y estaba él, pero claro, podría haber estado yo o cualquiera. O cualquiera, sí, sí, sí. A mi vida, como he estado en muchos altercados, que yo no he tenido nada que ver. Entonces, primero hay que explicarlo bien todo eso. Segundo, pues él es, él tiene, quizás es que es un poco viva la Virgen, ¿no? Sí, sí. A ver, que le gusta la fiesta, que no pasa nada, que le gusta, ya está. Que le gusta la fiesta, que es el típico niño que le gusta la fiesta, que no sé cómo va de estudios. Pero mira, esto es exactamente igual que el otro día, en pleno fragor, cuando se decía que su hermana estaba viviendo con su abuela en Tarzuela y no se hablaba con su madre, y yo te conté que hemos ido a dar de cenar al comedor de la Orden de Malta y allí estaba la niña con su madre. O sea, que es que esto, y en ningún momento vi malos modos entre ellas, sino un trato de madre e hija normal, normal absolutamente. Yo creo que ya, lo que decías antes, están en el punto de mira y están a cada detalle, sacan con... Claro, no trato de defender a nadie con esto, pero que haya tenido un golpe de coche, chicas, que eso no puede tener cualquiera un golpe de coche. El otro día me dieron a mí un golpe, el otro día me dieron a mí un golpe en un coche y encima salió un tiendo el que me lo dio. Pues además tienes tú cochecitos simples, les tienes pero muy buenos. Te me quedó una cara de imbécil que para qué explicar. Te habrá hecho una gracia, bueno, pero les tendrás seguro a todo riesgo. José, que nada, que no voy a... iba a hablarte ya del tercer embarazo de Carlota, pero casi irá allí, pero ya estamos casi fuera de tiempo. Oye, que venga bien, lo que suele decirse. Claro, si está embarazada que venga bien. Que venga bien y que veamos si es niño o niña. Que hay un 50%. Oye, que me dicen, nada, mínimo, mínimo el comentario. Bueno, Tamara Falco reaparece y cuenta lo que le dijo su madre, Isabel Presley. Y como lo cuenta esta chica, bueno, pues ha dicho que la podía volver a pasar. Bueno, algo que hemos comentado aquí todos. Pero vamos, eso lo dice Isabel Presley y se lo digo yo. Y posee la tensión, Tamara, que se lo diría una amiga suya. Lo decimos todo. Bueno, que la vaya bonito. Y a ti, sobre todo a ti. José, un besazo, cuídate. Adiós, gracias. Un millón.